Vas tú a ese, ¿no? Sí, voy a intentar caer ahí De hecho, hay uno que tengo delante mío que va por él, ¿eh? ¿Cae antes que yo? Sí, yo creo que sí Sí, sí, cae antes que tú, sí ¿Es yo? De hecho, yo voy a caer aquí ¡No! ¡Me la ha quitado! ¡Hasta luego! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía, Stratus! ¡Corre! ¡Corre como si no hubiera un pañal! ¡Lo que he hecho! ¡Que te vayas, chico! No, si te vas a seguir Yo la cosa es que no tengo... ¡Ahora tengo un arma! ¡Estratus! ¡Aguanta, que voy! ¿Dónde estás? Estoy aquí Vale, ven, sube, 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 sube Que tengo... Hay una K ahí dentro Ahí dentro hay una K ¡Uh! ¡Uh! Vale Toma, deje Toma, toma, toma Toma esto y esto ¡Ostras, ostras, ostras! Te quiero, Stratus Lo sé ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿Cómo me he librado? Le tiro una granada de impulso y ha salido volando ¡Uh, mira! Te ha librado esa granada, eh ¡Eh, las vendas, las vendas! ¡Ah, es verdad que estás tocado! ¡Caruja! Toma, toma, toma ¡Madre mía, madre mía! Vale Lo bueno que ya se ha olvidado de ti Pero están aquí al lado, eh Sí, sí, sí Según salimos a la izquierda, ¿no? Están aquí arriba en el techo, creo ¡Eh, eh, eh! ¡No, que se ve por la derecha, por la derecha! ¡Uy! Aprovechamos su construcción, aprovechamos su construcción ¡Ey, cuidado! ¡Estratus, detrás, aquí! Vale, el suelo ¡Uh! Me dispara uno con pistola ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Muerto! ¡Uh! ¡Bien, buena! ¡Vamos! ¡Uh! Menos mal, el escudo me ha salvado la vida, eh ¡Cógete tú eso, Stratus, el...! ¡Ah, no, no! Si no te han dado nada ¿Y de qué? No han dado nada, ¿de qué? No, te decía el botiquín, pero estás bien de vida No, 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 estoy bien, estoy bien El escudo es el que me han quitado Vale Bordeamos por la derecha, diría yo ¿Han matado a estos de aquí arriba? ¿Lo has visto? Eh, no, tío Vale, aquí hay unas venditas Voy a pillarlas Un segundo Ya está Voy contigo Disparos ahí en la casa de enfrente Vale Vale Veo a un tío, veo a un tío, veo a un tío Está curando a otro ¡Ah! ¿Que lo has matado con la... Con la... ¿Esta con la... Con la ballesta? Ahí está Bien, buena, vamos Esta es la nuestra, Stratus Eh, hay que desarmar Quiero la... La media... ¿Esto qué? Ah, es el fusil de Franco, tío, ese Uf Oh, tío ¡Eh! Eh Eso así por aquí Que suena aquí al lado, eh Sí Vale, está aquí, está aquí, está aquí Aquí detrás Te tienes ahí, eh Está sin protección Cuarto Me he quedado sin munición justo, tío Vamos Pues pilla, pilla, pilla Pilla y corre Por si acaso hay alguno que no se oye Munición de escopeta necesito Stratus Ahora te doy ¡Eh! Me he dado uno por detrás Voy por detrás Me he quedado sin munición también de esta No Ven, 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 ven Toma, a ver Sí Eh... Esto de escopeta, toma Divi... Soltar, soltar Ahí está De la otra tengo 13 De fusil tengo 13 ¡HOLO, tío! Vale, la he echado sin escudo, eh ¿Dónde está? En la puerta, en la misma puerta está Pero cuidado que está apuntando con Franco, tío No No ¿No? Cuatro, tres Dos Uno No me ha dado la munición del otro, eh Te digo De... del otro tengo... de fusil tengo 13 Bala solo Vale, está apuntando el tío No, 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 no Tengo yo otro Tengo yo otro Espera, me la juro, me la juro ¡UH! Escucha, y te quieres curar Tengo botiquín, acuérdate Sí, dámelo, dámelo Aprovechemos, toma ¡Ostos! ¡UH! Vale Corre y curate Yo me voy a tirar aquí en este hueco Si no tengo munición, tío Eh, viene por tu izquierda, eh Lo veo Son dos, eh Lo sé Vale Estoy aquí Uno en el suelo Vale El otro lo tiene cerca también de donde estoy yo Pues lo estoy viendo ¿Está recargando algo? ¿La escopeta o Franco o algo ha recargado? ¡Muertos! ¡Buenísima! Voy a por ti ¡Uf! Vale Vaya, vaya al principio Madre mía, tío ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, chavales! Esto se merece un buen me gusta, eh Tío, te lo digo en serio Sí, 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 sí Nos hemos librado aquí de una muy buena, eh Estoy chaval... ¡Ehh! ¡Estamos juntos! De verdad Culpa mía, eh Nada, pasa nada Tengo vendas, menos mal No tengo... No sé si había algún botiquín, ¿no? Ahí o algo Me voy a mirar La voy a mirar Hay... M16 azul El franco morado este con el que me ha tirado, chaval Ya ves Ya ves Pa' no tirarme Mala y una escopeta Bueno, de hecho me voy a quedar con esto Porque ahí está la munición que tengo Igual 17 balas Pues 38 ¡Uf! Vamos, tristes, eh Tengo tres 16, tío 16, tengo Bueno, bueno ¿Cómo hemos salido de esa? Sí, sí, sí La gente por ahí... Tío, se me ha desconectado de mi canal de YouTube Es decir, no puedo entrar a parar el directo ¿Cómo se ha tirado todo? ¿No? No Madre, ahora Ya me he vuelto a conectar ¡Me cago en! ¡Venga, chicos! Podemos seguir avanzando ¡Me va! Vamos bien ¡Qué tensión! Mira, aquí cosas Stratus ¡Hola, hola! Lo que hay aquí, niño ¡Uh! Pues... Balas, balas Lo que necesitamos son balas Uno, uno Muchas balas Pero yo esto me lo meto entre pecho y espalda, eh Pues si lo sé Hubiera cogido el botiquín este, ¿sabes? Eh, toma Bueno, tengo para curarme entero ¿Me cura entero de escudo? Sí, sí, sí Cúrate Aquí he encontrado yo tres escuditos pequeños Perfecto Pues yo tengo el grande Apañado Vale Eh... ¿Puedes llevar tú el botiquín o los escuditos? Sí, sí, sí Tengo un hueco, de hecho Ah, pues mira Un hueco y puedo tirar cosas, eh Si tienes algo que te sobre más Ahí está No, llevo un escudito y vendas Eh... ¿Balas había aquí o no? Eh... No, 38 sigo teniendo, tío Estamos... Estamos chupos, eh De hecho... Eh... Podemos pillar solo por el tema de las balas Sí, sí Yo tengo 11 O sea, para matar a alguien no me da A escopetazos, sí Estratos, punto, punto Vale Vamos a apuntar Estamos al lado, pero... Oh, qué lástima, tío Lo de la munición Dios, estaba... Eh, te digo en serio Mira, ya a la derecha veo Eh, a la derecha construcción Vale Vale, ten en cuenta Justo encima de esa colina Tenemos construcción Estratos, que te ven Voy Yo En la colina esta de la derecha He visto construcción Y aquí enfrente Tenemos un jugo o algo así Pues eso Ese juguito lo pillo De los pequeñitos Para acumularlos Eh... Ah, no Escupeta morada, chaval Ah Creo que me ha parecido Ver algo en la... Fábrica, eh Creo Mira, mira, mira Estratos La construcción esa de ahí enfrente ¿La ves? Sí Ahí hay gente Construcción Vamos a seguir por la izquierda Y vamos a pasar de la fábrica Que aquí se nos liga mucho, tío Y la... Y está luteada, ¿sabes? Es decir, lo único que vamos a encontrar Es gente que nos vaya a disparar Que esté ahí campeando ¿Es que te haga una escalera? O voy a rober Yo he estado ordenando Por si alguien nos pillaba por detrás, ¿sabes? Y debemos ir al punto ya Diría yo, eh Porque estamos... Sí Y está lejito, eh Hay que pasar un paseíto Sí, sí, por eso ¿De construcción van bien? ¿De material? 104, 182 Bueno Voy a pegar aquí unos golpecitos Se rompe el árbol Para que no se vea mucho Vale Vale De momento bien Necesitamos matar a alguien, Dios Sí Para ya equiparnos bien Pero el problema son las... Las balas Que es decir, al que disparemos Tiene que salir a matar Sí Y más casi a corta que... A media corta que otra cosa Vale, izquierda a construcción también Ha luteado todo esto Se han hecho la montaña de ahí enfrente ¿Habrán usado un saltador a lo mejor allí en lo alto? ¿Le está bien a Stratus? Pues puede ser, eh En 285 Sí, sí ¿Y allí qué? Sí, sí, hay un saltador Sí Vale Pues podemos utilizarlo si quieres Sí Podremos utilizarlo Y así por lo menos avanzamos un poquito más ¡Eh, eh! Construyen, construyen, Vegetta ¿Dónde? Al lado del saltador ¿No los ves? Vale, vale Podríamos disparar Tiramos abajo, tiramos abajo Tiramos abajo Vale, uno ha llegado, eh Y uno ha caído Ya Vale, uno ha caído, perfecto Pues ya no tengo balas Así que... En lo alto de la montaña Mira granadas Yo es que ya no tengo fusil largo, eh Ya no lo puedo disparar a largo Tengo cero balas ¡Uh! Lo que voy a hacer es rematar a su compañero ¡Muerto! Vale Vale, buenísima Buah 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 Ya has pillado Pincho Trampa Uf Pues mira, aquí tienes un jugo si quieres Ah, bueno, no se lo hacía No, 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 no me ha dado, no me ha dado Vale, me lo tomo Botiquín Tenían, tenían dos jugos grandes, eh Vale Eh, voy a tener que dejar el pequeñito con... No sé qué dejar Vale, Stratus, tenemos que saltar y cogerlo de este hombre Vale ¿Han disparado? No, 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 no Eh, veja el punto, eh Ya, tío Pero... He dejado... Y una scar de oro Vámonos Eh, vámonos, vámonos Yo voy volando, yo voy volando Y si no, llegamos, eh Pues yo igual no llego, entonces Eh, de todas formas tengo vendas, eh, de todo Tengo, tengo la scar de oro, Stratus Eh, la nueva escopeta Legendaria Y tengo un jugo enorme Pero solo 30 balas Un plasma Un plasma Y yo 28 balas, o sea, estamos en la ruina de balas Por favor, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar Otro juego grande O sea, un juego grande De los... De los de 50 Vale Llegas, 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 llegas ¡Fua, tío! ¿Te ha tocado? ¿O no te ha dado? No, no, no Si, el problema es las balas, tío Que estamos súper mal Eh, vamos a mirar en casetillas pequeñas Por si hay cajas de munición ¿Sabes? Diría yo Porque hay que tener cuidado aquí Es pisos picados Sí, vamos a... Vamos a... Vamos a... A ver, aquí está construido Todos lo habrán looteado seguro Sí, pero a lo mejor se han dejado las cajas de munición ¿Sabes? Eh, ahí hay un franco morado No sé si es lo que ha hecho Tengo, tengo uno morado Bala de pistola hay Nada, nada No Eh, aquí hay construido Estratos ¿Qué? Esta construcción es sospechosa ¡Holo! Uy, guau Cuidado Uy, a ver si va a ser trampa Estratos no han mirado Pero... Sí, es verdad Que yo tengo un don para las trampas No hay munición, tío No Buah, es que ¿qué hacemos, tío? ¡Eh, vale! Veo gente Ostras ¿Dónde? Allí, eh... Donde se acaban de construir Dirección 12 ¿12? ¿Dónde voy? Estar tú justo enfrente de mí, tío Vale, sí, ya lo veo, ya lo veo Y de metal, eh O sea, cuidado Sí, 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 sí Esos acaban de salir del punto Vale, pues eso se quieren curar Claro Pues habría que ir a por ellos Sí, estás conmigo, ¿no? Sí, sí, estoy detrás Estoy detrás Cambia escopeta directamente Estratos si podés Sí, no, ya la llevo, ya la llevo Pues está Lo que pasa es que lo malo es romperles el metal Vale, han saltado, eh Sí, sí, lo sé Suelo uno Vale Me ha construido en la cara La pillas, eh, por la espalda Muerto Vale Lutea Me tomo todo, Estratos Uh, vegetal, la escopeta Yo también la tengo Y de oro Vale 11 segundos 10 Tenemos que irnos a toda leche, Estratos Mira a ver qué tiene este Deprisa aquí Eh, las balas sobre todo Sí, una escar morada La tengo, tengo, tengo legendaria Vámonos Yo estoy a 45 de vida O sea, yo necesito curarme como sea Pues a toda leche tenemos que irnos Munición no tendrás, ¿no, Estratos? Sí, sí 506 De balas Vale, pues intenta de algún modo tirármelas Aunque perdamos tiempo Sí, espérate Deprisa, deprisa Deprisa Un segundo Ahí está Vamos Corre Yo estoy en nada Por esa construcción Por esa construcción Así que esta es la famosa escopeta Eh, creo que hay gente aquí Sí, sí, me ha aparecido Pero escuchad Eh, curate, curate Sí, es lo que voy a hacer Tengo, tengo dos escuditos Tengo jugos, tengo jugos Tengo jugos Tengo dos de 50 Otro Vale, si quieres ir avanzando Aquí está Sí, sí, está ahí Muerto Uno en el suelo, eh Muerto Vamos Buenísima Oye, esta escopeta destroza, eh No hace daño Destroza Vale, no le lo utila a este tío Porque ya No, no, no Uf, no puede ser Que me haya caído al agua Vamos, chicos Ahí dos me gusta Que, oye Lo estamos haciendo de lujo Aunque nos maten ahora Lo estamos petando Colando la escopeta además Sí Y hace mucho daño Esa escopeta, eh Hace daño Y cómo suena, tío Es increíble, eh Sí, 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 sí Vale Yo me voy a terminar De tomar el otro juguito Ahora que estamos aquí dentro Vale Vale Muy buena, tío Muy buena Sí, ahí Lo hemos hecho muy bien Teníamos poco tiempo Para matarlos Ya ha sido rápido Eh, están construyendo En 2.45, eh He visto Ahí en la montaña Está Que están justo enfrente Ahí han hecho ¿Ves los muritos de madera? Ah, vale Lo veo Ahí, ahí Ahí han construido Sí, tenemos que Y si subimos Allí arriba Y nos hacemos construcción Pues sí Siempre nos dice la gente Igual De francotirador Tengo 16 solo, eh Palas De francotirador Ahora igual Sí, pero Vamos a subir Lo único Vale Lo malo que me da Eh, construcción aquí Satus ¿Eh? Sí Vente conmigo Vale Estoy conmigo Muerto Vale Buenísima Y ahora uno solo Encima Sí Eh Qué susto Me has dado Piché Qué susto me ha dado a tú Para asustarte de mí Vale Tiene este escudo grande Creo Pues ni ¿Dónde tiene las cosas? Abajo Lo han caído Vamos a por ellas Vamos, vamos Vamos Fusil Hasta ahí abajo No parece No, no, no Te llega una bola de estas Vale Entonces subimos otra vez Vale Y subimos aquí arriba ¿No? Donde habíamos dicho Sí A ver Vale Ah, vale Dices algo más alto del todo ¿No? Sí Yo siempre cayéndome Como me la apaño Siempre me caigo A ver Justo aquí delante Stratus Si construimos Se puede Supuestamente Así que metal Así que metal Exacto Hacemos dos Dos torres Si quieres Vale Qué malos somos con esto Bueno, oye Nuestra primera construcción Sí Vale Están disparándonos A la construcción Ya Por aquí enfrente Vale Vale Por la derecha me han disparado Vale Vale Creo que hago su urtina Y luego por la izquierda también Vale Si quieres conectamos Nuestras construcciones Sí Pero no se mueve Está increíble Lo que hemos hecho Stratus Pero no se tenemos que mover Sí Está muy bonita Pero no vale De mucho ¡Eh! ¡Un tío! Muerto Uno suelo Sí Cuidado Que viene el compi Este lo remato Para que no nos deje nada Vale Ya está He bajado por su construcción Stratus Baja Voy Ahí bajaré Vale Hay uno que está Está construyendo ahí al fondo ¿Eh? Sí Te he visto Te he visto Te he visto Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Vale Quedan dos convidas Que están allí en lo alto Tenemos que ir para allá Vale Son los de la casita En madera ¿Esa? Sí Disparan 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 Tengo uno aquí al lado En el suelo Buenísima El compañero está arriba Ahí Mira ahí Construyete si quieres No, me estoy curando Stratus Me curo, me curo Vete para atrás si quieres Y nos curamos Vale Con cabeza, ¿eh? Con cabeza Se tiene que salvar al otro O si no tenemos a uno ¿Sabes? Lo veo Stratus, se me ha puesto Para escolarme Ahí va a romper Vale Vale, está ahí Lo veo Le he quitado otros 30 Sigue disparándole Para que ponga Y me acerco Está por detrás, ¿eh? Vale Se ha llevado ya 35 de vida ¿Eh? Ya está Sigue ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dios! Stratus ¡Vamos! Diez bajas que me he hecho, tío Toma Y con la nueva escopeta Escopeta pesada Bueno, esta partida Bueno, esta partida Seguramente la veáis resubida Porque me la he sacado Y la he puesto sobre la mesa ¡Pum! Oye, Stratus, muy bien, ¿eh? Sí, sí Muy buena esta, ¿eh? Tío, muy bien De verdad Esto se merece un GG Un me gusta Estaba súper tenso, tío Y mira que hemos empezado mal, ¿eh? Sí Y de mal hemos acabado genial, ¿sabes? ¡Oh! ¡Qué buena!